Hola gente, otra vez el ruido ese, un poco estoy haciendo una compañía hoy, pero ya estoy sola. Todavía se escucharon ríos de abajo y la verdad que no sé. Ay, la pon, con olor a mi árbol. Zora! Zora, subí. Ay no, Dios santo. Nera! Vente, vente, ¿qué pasa? Dígame, ¿usted sabe que puede confiar en mí? No, Dios santo. No, Dios santo. No, Dios santo. Okay, I'm calling your mom. Just stay right here. I am stronger. You are not stronger than Christ. You are not stronger than Christ. Get over here, Dad. Grab her. Grab her. You are not stronger. No, you are not stronger than Christ. No, you're not stronger. You are not stronger than Christ. No, you are not stronger than Christ. No, you are not stronger than Christ.